Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando. ¡Vamos, seguimos en el doce! ¿Lo hizo banda? Capo Genaro de 10 meses está cantando con su tía Sofía. Son de Barrio Juan Pablo II, mandan un beso a toda la familia Bustos, nos desean, a todo el mundo, paz, amor, alegría para este año próximo que vamos a comenzar. Hermoso el programa, gracias por acompañarnos. ¡Ay, gracias! Bueno, le mandamos un beso grande y ¿sabes qué festamos? Nosotros dos, y permiso, ¿no? Decí que él todavía no se fue. El extra. Que no se tomó ninguna vacaciones, mira, les mandamos un beso también. Ahí está. ¿Hasta cuándo se queda Papá Noel? ¿Se queda? ¿Hasta el año que viene? ¿Hasta los Reyes? ¡Bonele! ¿O no? ¿Eh? ¿Hasta el día de desarmar el arbolito? ¿En tu caso cuándo desarman el arbolito? No sé. No sé, porque no siempre hay además. A veces sí, a veces no. Es irregular. Este año pasó, en muchas casas, que el arbolito fue cosa de último momento porque entre el Mundial y toda... Se dejaste estar. Se dejaron estar. Se dejaron estar. Y también, hablando del Mundial, muchas Navidades fueron temáticas. Ajá. Mirá, por ejemplo, esta, de una familia rosarina, que se tomaron muy a pecho los del Mundial, recrearon la entrega de la copa, Fede. Ah, escenificaron el momento. Ese que sería, Messi, el que besa la copa. Todos besan la copa. ¡Ah, Julián! Paz, ese que sea Julián, mirá, ese era Julián. Hay uno disfrazado de Emir Katari. Chicos, todos tienen el mismo corte de pelo. ¡Ah, Julián! Le pusieron unas estrellitas al caedor de la copa. Muy bien la producción de esta familia rosarina, que se hicieron mirar en TikTok, por supuesto, porque la recrearon. Mirá, espectacular. Bueno, y a propósito de este caso, ¿cómo fueron en casa los festejos? ¿Hubo en esta noche buena? Sí. ¿Está bien decirlo así? Sí. ¿Hubo en la noche buena algún eje temático? Mucho mundial, me imagino. Mucha copa del mundo. ¿Algo o alguna tradición que tengan? Por ejemplo, Chino Sosa, acá compañero nuestro, nuestro jefe tiene la tradición de que todos se visten del mismo color o de la misma temática. Este año fue, o sea, de estilo blanca, por supuesto. Otros años son otros colores. Otro año tocó amarillo, rojo, violeta, naranja, etc. Bueno, queremos saber en tu casa qué hacen. Vale, que nos cuentes desde el amigo invisible hasta la vestimenta, si hicieron alguna performance como esta gente o algo así. Bueno, en un ratito los leemos, así que vayan contándonos. Estamos especialmente interesados en saber cómo pasaron esta noche buena. A mí me gustaría saber qué hizo nuestro invitado de hoy. Bueno, un tipo difícil de etiquetar, inclasificable, multifacético, empresario, artista, alto personaje de Córdoba, a quien invitamos a pasar al estudio, ¿eh? Doctor Palazzo. ¿Cómo le va? Entré informalmente. Sí, estoy bien, muy bien. ¿Cómo están? Un gustazo, un gustazo, maestro. Maestro Living. Bueno, vos sabés que la producción decía, están la flor y el fe de solos, necesitamos a alguien locuaz. Bueno. Que tenga muchas anécdotas. Que se entreviste a sí mismo. ¿Vos sabés que este fin de semana justamente tuvimos una Navidad muy especial? Vine con mi hija Pilar, que me está acompañando. Hola, Pilar. Tuvimos una... La Navidad a mí me parece un plomo. Ah, no me digas. No sé por qué. Bueno, sos medio grinch. Alto brav. La Navidad me parece un plomo. La Navidad me parece un plomo. Si no fuera por la familia... Yo siempre digo, qué importante que es la familia para poder superar la Navidad. Porque, no sé, me trauma eso de los regalos. Yo ya tengo mis sobrinitas que lamentablemente ya no creen más en Papá Noel. Entonces la expectativa es muy pequeña. Entonces, cuando era chico me juntaba con todos mis primos, tiraba un fuego artificial. Siempre uno esperaba el regalo. Éramos más salvajes con el tema de los fuegos artificiales. Éramos muy salvajes. Entonces, a mí me ha pasado mucho de tener una expectativa de un regalo y que me destruyan la expectativa. Entonces, siempre me gusta regalar así cosas importantes. Ah, pero elegís regalos vos. Hacés los regalos. Yo hago los regalos. No tengo ni nadie, ni un asistente que se ocupe de mi regalo. Me ocupo yo. Pienso que le gustaría. Cómo todo. Después veo dónde lo compro todo. Por eso también me lleva mucho tiempo. Y cuando me agarro un año como este, que me agarro el recontrapalo, la Navidad era el peor obstáculo del mundo. Y por otro lado, me importa el hecho de que la Navidad genere en algunas personas más sufrimiento del que tienen. Por ejemplo, las personas que tienen, no sé, determinadas carencias o que acaban de perder a un ser querido. Se angustia. La Navidad lo potencia. Sí, la nostalgia. Entonces digo, seguramente ese no era el plan. Sí. Original, de los que crearon la Navidad, no era el plan, cagarle la vida a alguno o potenciarle el sufrimiento. Pero bueno, también me alegra por los comerciantes que venden mucho más. Me alegra por esas familias que se juntan poco. Claro. Como nosotros somos familias que hacemos... Son familieros. Claro, yo estoy muy poco en la Argentina, pero siempre que estoy, nos juntamos. O sea, yo esta mañana salí a caminar temprano y paso a tomar un café por mi mamá todos los días de mi vida. Y nos juntamos y somos familieros y... Hablando de tu mamá y de regalos, ¿puede ser que vos tocás el bajo por un regalo ahí medio... Sí, pero no fue de Navidad. Mi mamá me regaló un bajo y creíamos que era una guitarra. Entonces como mi papá es medio abogado y es medio no, es abogado. Y era como ortodoxo, bueno, usted quiere estudiar el instrumento o va a ser el profesor. Y fuimos al profesor y llegué y me dijo, maestro, esto es una guitarra. Ahí se enteraron que... No, yo ya sabía, pero fui al profesor de bajo creyendo que él me podía. Pero la anécdota mucho más colorida, sí. El profesor de bajo, me llevan a lo de Marcelo Vaquero, divino, Dios lo tenga en la gloria. Era el bajista de garage. Y yo me acuerdo que escuchaba en la pieza del lado que mi mamá y mi papá hablaban, no, pero cómo, se va a hacer rockero, las drogas, qué sé yo. Y yo siempre decía si supieran. Y voy al profesor de bajo y a la segunda clase que me llevan al profesor de bajo lo habían detenido por tenencia de plantas de marihuana. Yo tenía 12 años. Esto, claro, era algo... Imagínate hace 40 años. Que escandalizaba la gente. Hace 40 años era un escándalo que salió en todos lados. Creo que pobre Marcelo estuvo preso como unos meses inclusive por eso. Así que imagínate lo que fue la vuelta a casa, el escándalo, mi viejo, mi vieja, que no. Entonces en el acto me compraron una guitarra criolla y fui a lo de la Charo Alvarelos. Estudié, era la hermana de uno de los de postdata, de Alvarelos. Y bueno, y estudié un poco de guitarra ahí y después me largué solo y hice mi primer grupo que se llamó Rush and Roll, que hoy tendría 35 años. Bueno, ahí mientras charlamos van pasando un montón de fotos. Las estás viendo vos también, ¿no? Están tus hijas, están tus viejos. Ahí tocando el bajo con mi Music Man. Sos muy Instagramer. Mirá, te vamos a confesar una cosa. Natalia Natalia, que es parte de nuestra producción, se encarga siempre de stalkear a los invitados. Hoy dijo que le costó mucho llegar al fondo de tu Instagram de todo lo que vas posteando. De tantos contenidos. Me divierte mucho y la gente cree que lo manejo a otra persona y lo manejo yo. Lo que sí no hago hace ya como dos años, porque no tengo tiempo, es leer los comentarios. Entonces, cuando tengo tiempo, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Entonces, ayer mi mamá me regaló un libro de Led Zeppelin y me volví loco. Porque los libros de música a mí me disparan en la lectura la búsqueda de la música que no conozco que sale mencionada en el libro. Entonces, leo una página abajo de Spotify todo lo que sucede. Estoy leyendo la historia de Led Zeppelin, de sus orígenes, de cómo los hacen grabar con otros artistas. En fin, y voy buscando música. Pero por ahí me distraigo con el celular y cuando leo mensajes me divierto y me gusta contestarlos. Por más que sea entrar en un ring. Porque en Twitter es entrar en un ring imaginario. Bueno, vos en Twitter eras muy discutidor 10, 12 años atrás. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero es divertido. A mí yo me... Pero siempre desde lo que significa eso, que es como un modo virtual, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto Big Bang Theory en la época que se hacen adictos a los juegos, que cada uno era un personaje, uno era un gladiador, lo otro... Y uno era una mina y uno era uno de ellos. Entonces, a mí lo que me gusta es entrar en ese mundo ficticio del Twitter, donde no vamos a terminar en una agresión física, pero que a lo mejor en el Twitter pareciera que sí. Y eso me divierte. Cuando tengo rato libre. Obvio, sí. Bueno, pero hablando de las redes sociales, nosotros tenemos algunas fotos y queremos hacer como un ping pong de anécdotas. ¿Puede ser? Ningún problema. Fotos tuyas publicadas en Instagram. A ver qué te inspiran. A ver, vamos a empezar con la primera. Esta que es un fotón para nosotros, que esta vez con nada más ni nada menos que... Charly yo lo visito habitualmente en su casa. Durante mucho tiempo lo visité en el Faena porque estuvo ahí. Yo empecé a trabajar con Charly cuando él rompe con una compañía que se llama Fénix y grabamos un disco que se llama 60x60, que eran 20 canciones en cada uno de los conciertos que hizo en el Teatro Grand Rex. Y esa idea que surge de Charly García y de Alejandro Ponlesica transforma a esta vuelta de Charly García a los escenarios, para mí, en su mejor banda de todos los tiempos. El negro García López, el zorro Bonquintero, un cuarteto de cuerdas, los tres chilenos, Zamalea en percusión, que eran unos muñecos. Vos sos el representante de Charly, el manager, ¿cómo te definís? Yo fui el productor de Charly García durante 19 años. Ahora Charly está como en un parate, está trabajando en el lanzamiento de su disco que se llama La Era del Escorpión, que va a salir el año que viene, que ya está grabado, que lo grabó durante la pandemia. Durante la pandemia él estuvo yendo tres veces por semana a un estudio con un permiso especial para circular y grabó casi todos los instrumentos de lo que va a ser su nuevo disco. Y lo visité mucho en Coronel y tengo un montón de fotos en charlas que la saca Mecha de manera espontánea. Y con Charly se habla mucho de música y es un nutriente incansable de anécdotas. ¿Te sigue recomendando música? Sigue escuchando mucha música, sigue viendo muchas series, le encantan las documentales. Siempre que estaba en la pieza de Charly hay música. Y ahora todas las últimas visitas que hice, ahora lamentablemente hace mucho que no voy por una cuestión de agenda porque estoy con muchos viajes. Hace como dos años que lo veo muy poquito. Voy a visitarlo obviamente, pero... Y he escuchado mucho el disco que es espectacular. El disco nuevo que viene es espectacular. Decís que sos bueno regalando, pero ¿qué se regala a alguien como Charly García, por ejemplo, por su cumpleaños? Le regalé la biografía de Bob Dylan, que la leyó toda. Le regalé un libro de mi mamá, que hizo un libro sobre sus esculturas, que a Charly le encantó mucho. Lo intervino un poco, después me llamó y me preguntó cosas sobre el libro. No me acuerdo si habló con mi vieja, pero creo que sí habló con mi vieja sobre el libro. Porque en el libro de mi mamá sale toda su etapa como escultora y la parte donde ella hace instrumentos musicales que no necesariamente suenan. Tienen unos gongs y varias esculturas que ella hizo. Y Charly se lo imaginaba sonando. Entonces me preguntó si eran instrumentos. Y le dije, no, son esculturas que representan instrumentos, pero no son instrumentos en sí mismos, no suenan. Entonces él se imaginó los sonidos y los escribió al lado. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras fotos tenemos para compartir? A ver, ¿qué sigue? Teníamos por ahí una con tu papá antigua. Acá está, visitante ilustre. ¿Esto es cuando vino a Córdoba? Sí, esa foto en Córdoba está el Chueco Oliva, que es mi socio, Fernando Moya, que es un productor muy legendario. Fundó junto con Daniel Grimban en la Rock and Pop. Y él era el encargado de la gira de Argentina de Paul McCartney. Además, ese era amigo nuestro. Y Paul se sacaba fotos con tres personas. Y acá hay otra anécdota muy linda. Lo llevé a Charly ese recital. Lo traje a Córdoba. Acá el Kempes. Lo llevé a Mario Kempes. Y cuando lo saco al campo para sentarlo, la gente lo reconoció y se volvió loca. Entonces lo tuve que poner en un puesto donde vendían cerveza. Lo senté ahí, en la puntita, para que vea el show. Y entonces nosotros teníamos pactado con Paul McCartney. Con Paul hablé lo de culiados. Ah, vos le diste letra. Nosotros habíamos hecho una gira de Paul McCartney por Paraguay y por Colombia. Y en Paraguay a mí me llamó la atención que salió y habló todo su show en guaraní. Ah, buenísimo. Yo dije, ¿dónde sacó todo esto? Y se lo habían anotado. Entonces en el teleplanter él hablaba en el guaraní. Y nos piden una serie de modismos. Entonces con Fernando Moya y el asistente de él y su manager que se llama Barry Marshall, con el que hicimos Joey Cooker también acá en Córdoba, le pasamos algunas cosas. Y como venía Charlie, yo le dije, venía un artista argentino que era muy famoso y que había escrito una canción sobre una cordobesa y que la había denominado Peperina. Después le hablé del ferne y le conté que el ferne acá era una bebida muy popular. Y después dije que acá nos decíamos culiados, pero que era muy agresivo, que si se usaba de una manera era muy... Y el tipo lo dijo. Lo mandó. ¿Lo recordamos al momento? Escucha con sonido. ¡Hola, culiados! Acá está el responsable, en el piso de seguimos. Y la realidad es que él eligió todos estos modismos cordobeses y lo hacen todos sus shows y lo decidió. Pero lo que lo hace más hermoso a Paul McCartney de lo que es, Charlie ese día estaba muy nervioso, cuando Charlie se pone nervioso, un poco se le aflojan las... Estaba como mal de salud, estresado porque le iban a conocer a Paul McCartney y estaba preocupado, ¿no? Entonces, lo teníamos sentado a Charlie y teníamos la posibilidad de conocerlo a Paul McCartney. Así que a Charlie lo estresaba eso. Lo volvía loco del estrés Charlie y recontra Cholulo. Y para él ver a Paul McCartney era como, no sé, como para una nenita Veratini. Una cosa, una locura. Entonces había estado preparando un escuelere que le había llevado de regalo y una serie de cosas que él le quería decir, pero se sentía mal, estaba decaído Charlie. Entonces entramos a un pasillo del Kempe, entró Ramón Mestre que saludó al alcalde local. Ramón le dio la sable de la ciudad. Me acuerdo que Charlie dice, con esta también se puede salir. Y Charlie estaba sentadito ahí. Cuando yo entro en el camarín de Paul McCartney, no para la foto, sino que estaba la... Paul estaba vocalizando, no sé qué. Veo que tenía como en su agenda, saludo con el alcalde, saludo con los local promoters y saludo con el local star, decía. Ustedes son los local promoters. Sí, y salía una... como que iba a estar con una... Estrella local. Una estrella local. Entonces cuando llega, Charlie estaba sentado en la punta, así como medio caído, estaba al lado de Mecha y yo veo que el tipo lo mira rápido, ¿no? Lo mira así y yo le había dicho a la traductora que el local star era Charlie García, para que le digan a él, pero nunca supe si se lo habían dicho. Entonces lo saluda Ramón, charla un ratito con Ramón, saca la foto, habla con nosotros, nos pregunta si nos había ido bien, si habíamos vendido de entrada, si habíamos ganado plata. Le dijimos, bueno, sí, tenemos que ver los números. Ustedes siempre lloran, dice. Me tendrían que dar un poco más de plata, qué sé yo. Pero bien, simpático desde el... muy simpático el tipo, pero muy simpático. Y en un momento lo veía a Charlie, que lo estaban como alzando para traer, y le dice, Charlie, viniste. Imagínate que paralizado. Emocionado. Y fue divino, porque lo abrazó, se sacaron la foto, charlaron, y Charlie me dijo, pero me conocía. Y qué sé yo, pero la verdad que el acting que hizo en ese momento Paul fue muy solidario, muy... lo que lo sube un poco más. Un uno, un uno total. Ver esa escena y verlo a Charlie en Cholulo, creo que solamente José Palazzo. Vamos a pasar a la siguiente foto, en este súper stalkeo. Dos pintones. Sí, sí, mal. Dos tipos muy pintones. Eso también en el Mario Kempes, la visita de Bon Jovi al Mario Kempes, Gabriel Burtin y Pia Rigoni, me consiguen que yo le haga una nota a Bon Jovi para La Jungla, que era mi programa de televisión. ¿Te acordás? Claro, me acuerdo. Salía acá en este canal. No, La Jungla salía en cable. En el cable, mirá. Pero pará, salía con Daniel Arau, le tocó hoy unos vándalos. Sí, porque la gente por ahí no te reconoce. El que está al lado del melenudo de John Bon Jovi sos vos. El que tiene chalequito con colones. Jovencito, jovencito. No me acuerdo si no fue daño el cuello en la cámara. Porque entramos y teóricamente... Mirá, ahí está el video de cuando estaba haciendo el Metal Brit. Y ve tal Bebe Sans, por ejemplo. Y con La Jungla hicimos la cobertura y pudimos... Ese es Ebe Blanco. ¿Se acuerdan de Ebe Blanco? No. De la revista Humor. La página de Ebe, que hablaba de rock and roll. Esa después estuvo en la revista Metal. Una figura del ambiente, mirá. Estaban periodistas muy importantes. Fue el único contacto de Bon Jovi con la prensa en Argentina. Y yo le hice una pequeña notita para La Jungla. ¿Y te acordás cómo te fue en esa entrevista? No, no me acuerdo porque yo era tan fanático de Bon Jovi que me pasó lo mismo que Charly. Ah, no me... Pero me pareció espectacular. Y además el show fue tremendo. Yo era muy fanático. Cuando lo fui a ver a Vélez, a Bon Jovi, me metieron preso. ¿Por qué? Porque tenía una botellita de ginebra y no sabía que estaba prohibido beber en la vía pública y me metieron en cana. Ah, ¿eso fue después? No. ¿O antes? Fue antes. Bueno, tuviste la pregancha y te sacaste una putita. Un año antes, unos meses antes. Espectacular eso. Bueno, ¿alguna vez ahí te salió el cholulo de adentro, por ejemplo? Ahí me salió el cholulo de adentro, no lo podía creer. Imagínate, yo tenía mi banda, se llamaba Rujan Roll, para mí era una locura. Y tuve la posibilidad. Mirá a Gabriel Burtina, ¿lo ven ahí atrás? ¿Es el de Bigotito? No, no, Gabriel es el otro flaquito que acaba de estar ahí. Ahí está. Gabriel era joven. Un empresario muy conocido de los espectáculos en toda la Argentina y en la región. Ahora está radicado en Estados Unidos. Ah, mira. Con él hicimos la despedida de Serrat. Ah, espectacular. Bueno, a ver, la próxima foto que... Más fotos del archivo de José. Ah, mirá. Ahí tenemos una interesante... ¿Qué sacaron esa? Es de tu Instagram, querido. Todo es de tu Instagram. ¿Está en mi Instagram? Sí. Con una bajada muy de... Este fue un consejo de mi viejo, recibirme. No es de corbata. Yo me recibí de abogado, me recibí de abogado, y estaba tan ocupado porque trabajaba en una compañía que se llamaba Videovisión y todo, que nunca fui a buscar el título. Y un día me llama mi papá y me dice, che, nos vamos a juntar a las 11 de la mañana a tomar un café y todo. Yo a mi papá no le puedo negar nunca un café. Pero estaba tan enquilombado que le dije, que haceme la gama, lo corramos para las 12. Lo noté tan insistente que supuse que había algo raro. Y cuando llegué, él había hecho los trámites. Porque una de las cosas que no quería hacer era el trámite, que era engorroso, que había que ir a hacer el certificado de... Porque cuando te recibís de abogado, te recibís de abogado y te recibís de procurador. ¿De procurador? ¿Estoy diciendo bien? Son dos títulos distintos. Sí. Y bueno, la cosa es que había que ir a hacer los títulos y yo no fui. Entonces, cuando llego a tomar un café, me dice, ustedes tenemos que ir. Y vamos en el auto, me llevó y me entregó él el diploma con una camada de chicos más jovencitos. Y ahí recibí mi diploma de abogado. Me recibí en el 95. ¿Y tenías el pelo así tan ordenado, tan...? Tenía el pelo morocho. ¿Tan convencional? Tuve el pelo largo por la cintura hasta los 22 años. Eso antes. Me lo corté y todavía está en mi casa el pelo. ¿Cómo que tenés el pelo en mi casa? Tengo el pelo atado así negro adentro de una bolsa nylon. Lo encontré cuando estoy en un ropero. Pero... Nuevo está. Me lo puedo poner, quedaría... ¿Pero para qué? No sé por qué está ahí. Porque me acuerdo que con Carolina, que era mi mujer, llegamos una noche y le digo, me quiero cortar el pelo. Bueno, dale, me lo cortó. No me dejó decir, no, pará. Haceme el doping, nante. Tuk, me lo cortó. Y no fuiste al peluquero, no necesitaste arreglarte. Nunca fui peluquero, de hecho, si lo notaran. ¿Vos te seguís cortando el pelo hoy? Sí. Está muy bien ese look. Está muy bien. Muy trabajado. Porque no tuviste la Navidad con mi mamá. Que decía, ¿qué hiciste? Bueno, tenemos una próxima foto icónica también. Justamente recién mencionaste a uno de los que aparece en la foto. Mirá, está con Rodrigo. Eso es impresionante porque me acuerdo como si fuera el día de hoy. Fuimos al... Se pasó al papá. Sí, se nos pasó. Esperá. Estos son un poquito más paganos. Vos sos el de Blanco. Yo soy el de Blanco, Daniel Araos. El de Azul. Rodrigo. Y un amigo de Rodrigo que es compositor y músico y asistente. Nosotros, Daniel Araos tenía un programa que contaba en chistes, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era La Medianoche. Entonces fuimos al programa ese, que era en Canal 9, que había otros humoristas. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y a mí y a Rodrigo nos sientan en una mesa como de extras. No se podía beber alcohol. Entonces Rodrigo, en un corte, se va. Y vuelve y entra. Estábamos en unas mesas así, ¿no? Entonces en esa barra contaban los chistes. Sánchez, no me acuerdo quién. Me acuerdo. De los humoristas, sí, sí. No me acuerdo el nombre. Algo en la medianoche. Era medio guarro. Así el programa todo. Y había unas vedetonas, qué sé yo, nosotros. Todo un desastre. Los que estábamos ahí en la mesa. Con Rodrigo estábamos ligeramente intoxicados. Y él trajo una bolsa de nylon llena de latas de cerveza. Entonces nosotros hacíamos así, tomábamos cerveza, todo. Y el director trataba de no filmarnos nunca. Y había como una vedeton. Entonces cuando terminamos, Rodrigo dice, vamos a comer el corralón. Que era el lugar que a él le gustaba. Que era el de Parada. El de Pepe Parada. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Entonces fuimos a comer ese lugar. Y no me voy a olvidar nunca que el manager de Rodrigo tenía como un duna polarizado. Entonces llegamos con Rodrigo. Y a las dos de la mañana, Rodrigo había desaparecido. Estábamos todos ahí en el corralón. Daniel Agrao ya balbuceaba. Estábamos todos muy mal. Y no aparecía Rodrigo. Y aparece Gonzalo. Dice, che, tenemos baile a las tres. Tenemos a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis, a las siete. Tenían función. Esas giras, por favor. Era un miércoles. Por favor. ¿Y Rodrigo? Y Rodrigo no estaba, no estaba. Vamos y estaba en el auto con una chica, qué sé yo. Y con una amiga de él, qué sé yo. Pero estaba en el auto. En una. Entonces, bueno, le golpeamos el vidrio, salimos todos. Subimos en el auto de él. Esta chica se baja. Y cuando vamos saliendo, Rodrigo se había olvidado no sé qué cosa en el hotel. Vamos al hotel, que es el triste, célebre hotel donde estaba Cromañón. Ah, y en el once. Ahí vivía Rodrigo. Vivía ahí. No tenía número de quit, me acuerdo. Entonces, pusimos una heladerita al medio con latitas. Daniel Arado ahí. Salimos, después de esa foto. Y Rodrigo iba adelante y dijo, Gonzalo, íbamos parando en los lugares. Se bajaba. Gonzalo hacía la seña. Entrábamos por unos pasillos internos y salíamos a los bailes donde él tocaba. Y tocó como cuatro. Como a las seis de la mañana se hizo de día. Yo me fui a dormir hecho bosta. Tenía reuniones al otro día. Y no me voy a olvidar nunca que fui a una reunión. Tipo once de la mañana. No me acuerdo si no era en Arcor. Y en una pantalla había, estaban viendo como un programa matinal y Rodrigo estaba cantando ahí. En vivo. Una máquina. Seía. Una máquina. Seía. Qué pendiente, ¿no? Ese, el de hacerle un gran show. Vos todavía no eras el referente en materia de organización de espectáculos. No, pero yo no estaba hablando de espectáculos. Yo sí hacía show. Yo quería hacer, Daniel Arado y Rodrigo querían hacer un programa de televisión en Córdoba. Querían hacer una ficcional donde actuaran Daniel, Rodrigo. Rodrigo quería hacer algo acá. Y entonces estuvimos toda la noche hablando de eso. Al otro día nos habíamos olvidado. Qué lindo, qué lindo grupo. Bueno. Tenemos ahora sí la otra foto que anticipamos. Sí. De tu álbum. Mira. Acá. Otra era. Otra era de la vida. No, esa es muy linda porque les voy a contar lo que pasó. Primero, a Juan Rodríguez de un tatuaje para una sonrisa lo invita el Papa para una audiencia privada. El Papa, a través de sus asesores, descubre la obra que Juan, desde su nuevo religiosidad, no sé si lo conocen a Juan de un tatuaje. De hecho sale en una publicación anterior. Está haciendo esta obra. Entonces me dice que quería ir y que estaba buscando fondos. Y le digo, yo voy. Yo te pago de pasaje, vamos. Bueno, buenísimo. Y iban a ir un montón de amigos que se bajaron todos. Entonces lo llamé mi Papa, que es ateo. El ateísmo de mi Papa viene porque a mí se me muere un hermano de tres años. Entonces mi Papa ahí entró en disgusto con Dios y dijo, ¿cómo un ser celestial que tanto amor inculca se va a llevar a un chico de dos años, de tres años? A los tres años se murió Luca, ¿no? Bueno, a los tres años se muere mi hermano. Yo tenía cuatro. Entonces mi Papa a partir de ahí, él y la iglesia no tuvieron caminos juntos. Pero lo llevo a mi papá. No le cuento nada, lo invito. Volamos a Italia, paseamos por un lugar. Yo soy un superman, jean. Entonces yo ya tenía los restaurantes que iba a ir con los menús y había visto todo. Entonces quería ir a uno que era un subsuelo que se comía un pescado especial en Roma, con un barolo que es el vino tinto, porque esas manginiadas me encantan a mí. Mi Papa podría comer un sándwich y Juan también, pero les gustó también. Cuando llegamos a verlo al Papa, yo estaba emocionado. Pero cuando me estoy por ir a verlo al Papa en Argentina, voy a visitarlo a Pato Fontanet, que yo lo visitaba cada 15 días en la cárcel, le cuento y el Papa le había escrito tres cartas a él y él nunca le había contestado. Entonces le digo, lo voy a ver al Papa, es la oportunidad para que le... Entonces me escribió una carta para el Papa que nunca la leí. Y se la llevé. La llevaste en un sobre. La llevé en un sobre cerrado, la carta del Pato Fontanet para el Papa. Viajamos con Juan, no me voy a olvidar nunca, estábamos ahí. Es impresionante porque el Papa da una misa y nos estaban los primer ministro del mundo, no sé, otro Papa africano, gente muy, muy importante. Y en la segunda fila inmediata, con Juan y mi viejo. Mi viejo, yo escuché muy de lejos, pero a mi papá le había llevado un libro que acababa de escribir sobre el derecho constitucional y qué sé yo, entonces le da el libro y le dice, igual te eximo de que lo leas. Y el Papa dice, el que exime soy yo, vos cordobés sos muy gracioso, le dice. Y cuando viene, Juan no podía hablar, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, estaba tan emocionado que yo le decía, pelotudo, decirle algo, lo tenía el Papa al frente. Y no me voy a olvidar nunca, al lado del Papa había como una persona que le iba diciendo con quién estaba hablando. Entonces, el Papa te regala un coso y te da la mano o te toca o te agarra, no le esquiva, ¿no? A nada. El contacto físico. A nada. Y lo abraza el gordo como si hubieran hecho el gol de Messi, lo abraza así, y al oído, como yo lo tenía al lado porque vos estás pegadito, le dijo, perdonanos porque no te hemos tenido en cuenta, si no, vos no tendrías que estar acá, vos tendrías que estar haciendo la obra de gozo y es que he perdido la fe, dice el gordo. Estoy perdiendo la fe, no tengo más ganas de batallar esto, es muy duro. Entonces dijo, no pierdas la fe, yo creí que le iba a hacer un cheque, pero no, le tocó el hombro nomás. Y cuando vino le di, le expliqué lo del pato, me preguntó cómo estaba, me dijo que cuando sucede la tragedia de Cromañón... Claro, él era arzobispo de Buenos Aires todavía. Se refugiaban en su patio algunos domingos a ver fútbol con el pato y que por favor el día que salga de la cárcel lo lleve a Italia y el pato no me dé bola. Pero ojalá que dentro de pronto vaya. Tremendo. Qué historiones que tenés, podríamos estar haciendo, pero mirá. Bueno, José, sí, tiene anécdotas por publicación de Instagram y más, eso es obvio. Bueno, José, ¿cuándo empieza el estrés? Reciente preguntaba por el Coskin Rock. Mi mayor estrés es cuando estoy haciendo la grilla de programación y faltan 10, 12 días para anunciar y todavía tengo muchas cosas pendientes. Esta fue una grilla con más de 100 artistas en dos escenarios, perdón, en siete escenarios simultáneos. Y una de las cosas que tiene este Coskin es que como es música muy variada, hubo que hablar con agentes diversos. Nosotros no sabíamos de música electrónica y tenemos a Charlotte Witt, que es la número uno del mundo, con otros de yoke que estamos anunciando ahora y a Tiesto, que es uno de los yoke más importantes del mundo. Entonces, no eran agentes con los que nosotros habitualmente trabajábamos. También estamos trayendo a El Pi, estamos trayendo a Messier Periné, estamos trayendo a Lila Downs, que son artistas internacionales de otros estilos de música, de otro tipo de agentes. Y bueno, trabajamos en un equipo muy lindo, con la gente de Boomerang, que es una agencia que trabajamos nosotros, con los chicos del Club Paraguay, que son agentes culturales, y todo nuestro equipo de trabajo, y ese es el momento de más estrés. Mandar los contratos, mandar la seña de Argentina es muy difícil para que los artistas internacionales te dejen anunciar, tienen que cobrar una parte. Nosotros tuvimos bloqueado el envío de dinero durante tres meses, justo en el momento que estábamos cerrando todo. Después se activó el dólar call play. Después se activó el dólar call play, que más allá de que sea un incremento para nosotros, nos da cierta previsibilidad. Y a partir de ahí, el estrés fue total porque no salía el dinero, no le podíamos pagar, Tiesto, Charlotte White, LP, LP, que va a estar tocando, y algunos otros artistas internacionales como Rillsby, como Betusta Morla, como Ruzowski, que son españoles, no nos terminaban de definir porque nosotros no podíamos mandarle, porque además estudiaban el terreno, decían, che, Argentina está compleja, finalmente se destrabó. Pero entre el 18 y el 20 de enero ya empieza la vorágine total, donde trabajamos 24, 7 en el festival. Sí, desde el 18 de enero trabajamos todos los días, sin parar, en el predio, yendo y viniendo, viendo cosas y activando todo. Y yo en el medio tengo otros conciertos porque tuve que reprogramar uno de... Tengo Don Osvaldo en enero en Mar del Plata, en Tandil y en Mendoza, y tengo el concierto de La Renga en Mercedes. Así que va a ser muy, muy activo este verano para nosotros. Claro, si una semanita tranqui nunca. Esta semana iba a ser tranqui y hoy tenemos un evento en la Plaza de la Música y tengo agenda para mañana y pasado muy completa. Hoy suenan muchachos en Córdoba. Claro, sí. Hoy suenan muchachos en Córdoba. Ojalá que lo puedas disfrutar como disfrutamos nosotros, con la grilla tremenda del Cocking Rock. Estoy re contento con la grilla. Vos disfrutás. Yo disfruto trabajando y todo, pero el año pasado nos propusimos tratar de verlo un poquito más calmo, porque si no, si es tanto físico, va a llegar un momento donde el físico no nos va a dar para hacerlo y vamos a tener que buscar nuevas generaciones. Como televidente de Seguimos, que entendemos que sos, ¿es correcto el dato? No del todo preciso, pero sí. Bueno, sabrás que corresponde que con las personalidades importantes que pasan por aquí nos sacamos una foto, una selfie. Bueno. Así que te pedimos una sonrisa. Una sonrisa, vos te tenés que quedar acá, nosotros nos acomodamos. Y nos debés un asado cuando te fuimos a hacer el rompesiestas a tu casa. Que se lo prometiste, Alfred. Ahí está. Bueno, un gustazo, José. Gracias por tu laburo, ¿eh? Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos. En el 12, obvio. Qué buenas anécdotas que dejó recién José Palazzo. Qué manera de tirar datos que no conocíamos. Por ejemplo, lo del encuentro de Charlie García con Paul McCartney acá en Córdoba. Y Paul McCartney reconociendo a Charlie. ¿En el Charlie viniste? ¡Wow! Claro, impresionante esa anécdota también. También el dato de que el look de José Palazzo se lo hace él mismo. Que no va a la peluquería. Sí, bastante bien te dio para hacérselo él mismo, ¿eh? Muy bien. Bueno, después lo van a ver seguramente en YouTube y también en el 12.tv. Fede, vos, ¿cómo sos con la comida en las fiestas? Bien. Ah, o sea, ¿qué tomo? Tranqui, de manera pausada voy comiendo siempre. Un tema es que hay gente que se atora. Sí, por ejemplo, yo. Come mucho, rápido. Sí. Bueno. Cumplo todo eso. A veces el tema se pone serio y es necesario conocer ciertas técnicas para ayudar a gente que está pasando una situación crítica. Un mal momento, sí, para sobrevivir. Claro. Bueno, desde la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Córdoba. Ah, ¿para de qué? ¿Te sale tan bien? A DAARC, Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Córdoba. Sí. Nos van a enseñar a hacer esta famosa maniobra que puede salvar vidas. Ay, a ver. El alumno Freddy Bustos creo que ya tomó su propia lección. Freddy. Sí, ustedes son de comer rápido, chicos. Yo sí. De andar en comidas complicadas, sobre todo en el último Mundial. Sí. Bueno, ellos estuvieron con nosotros, me contaban la última vez en el piso. Ellos son ellos, Gastón. Ahí está. Estoy con Gastón que está nuevo en el móvil, así que lo vamos introduyendo un poco. Estuvieron después del partido de Holanda. Claro. Y nos explicaron, por ejemplo, todas las maniobra de RCP. Bueno, hoy vamos con el tema de comida. Para todos los que en la final no pudieron comer nada, para los que, por ejemplo, han comido mucho este fin de semana y probablemente la pasen y pasen una situación así, ojalá tengan a mano esta maniobra que... ¿Cómo se llama, Mariano? Maniobra de Hemlich. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por venir a nuestra casa. Esta forma parte de nuestro equipo de RCP a la comunidad. Una de las, digamos, de las secciones que tiene es la maniobra de Hemlich. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cuándo? Bueno, la maniobra de Hemlich nosotros la utilizamos ¿cuándo? Cuando vemos que el paciente o la persona que estamos... Podemos estar en un restaurante, podemos estar en un bar y vemos que la persona empieza a hacer el signo inequívoco de asfixia, ¿no? Que se lleva la mano al cuello. Ese signo ya nos da la pauta que el paciente está atragantado y que no puede respirar. O sea, a veces el paciente puede hablar o puede fonar, entonces ahí lo que hacemos es estimular la tos, ¿sí? Para que ese elemento que está obstruyendo la vía salga. Mal hecho, muchas veces damos el golpe en la espalda. Ah, el golpe en la espalda, no. En la espalda, no. Es hasta contraproducente. Porque incluso te podemos llegar a trancar más, digamos, el elemento. Si el paciente está obstruyendo la vía aérea, descienda más, con simplemente golpear, y eso puede empeorar el cuadro. Incluso muchas madres padres lo hacemos con los chicos, es lo primero, y no hay que hacerlo. No, es más, inclusive a veces que nosotros nos pasa como que también queremos hacerle palmadita la espalda, pero no, es totalmente contraproducente. Lo que buscamos hacer es una presión negativa que haya en el tórax para poder expulsar ese elemento. Con la tos ya lo podemos hacer. Pero si el paciente o la persona no puede toser, ahí vamos a la maniobra de Gernis, propiamente dicha, que es una que es para niños, adolescentes y adultos, y después para lo que es embarazadas, obesos o bebés, tenemos otra que hay que cambiar. Son momentos críticos, voy a decir la tos, pero la tos, por ejemplo, ahí voy, porque la Julieta, la productora me dice que me hagan la mano, ya me la van a hacer, tranquilos. Cuando la tos, vos le decís toser, pero un momento de desesperación con el otro. Por eso, uno de los signos sería que la tos esa no sea productiva. Intenta toser, pero no puede. Eso sería un signo de que nosotros debemos realizar la maniobra. Y convengamos que estamos entre una persona que tampoco te puede decir, no puedo, porque no puede hablar. Va a ser el signo, va a ser el signo de que se está asfixiando. No puede toser, o la tos es muy poco productiva, o la respiración tiene algún tipo de ruido. Bueno, ahora sí, me pongo acá entre ustedes dos, me entrego sus manos. ¿Cómo es la maniobra? Lo que va a hacer el que va a realizar la maniobra, cierra el puño, el puño lo coloca debajo del estómago, bien en la boca del estómago. Esperen, pónganse a colocar el cable mal. Yo te lo tengo, yo te lo tengo. Bueno, ahí está, eso, excelente. Puño bien cerrado, con la otra mano tomamos el puño, viene la boca del estómago y la maniobra es hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Hacia arriba, hacia atrás y hacia atrás, ¿sí? Bien fuerte, hacia arriba y hacia atrás. Bueno, ustedes por ahí los médicos, el esternón es donde empieza el... No, el esternón es el huesito que tenemos acá. Y la mano va más o menos abajo de las costillas, donde terminan. Si no, uno o dos centímetros por encima del ombligo. La famosa boca del estómago, como se dice, la famosa boca del estómago. La presión tiene que ser intensa, un golpe seco. Un poco fuerte, y hacia atrás y hacia arriba. ¿Y ahí qué debería pasar? La persona de ahí haría. Esa presión negativa va a hacer que la vía aérea que está obstruida, el elemento que está obstruyendo la vía aérea, va a volver a la cavidad bucal. Y ahí le va a permitir... Eso me parece, no sé, ustedes saben, pero es clave. No es que siempre lo va a escupir, lo va a sacar. Incluso muchas veces comienzan a toser ahí. Y ahí ves que sale. Porque antes no podía toser, ahí va a empezar a toser y ves que sale. Una vez que empieza a toser, ahí es donde vuelve a tener que dar la oportunidad al paciente de que solo lo expulse. Bueno. No pasa como en las películas, que aprietan y saltan. No, no suele pasar eso. Bien. Los niños, ¿hasta qué edad? ¿Cuándo más o menos se puede hacer la misma maniobra? Acá tenemos nuestro bebé. Ah, mirá, ahí está. Qué hermosa. El niño, recuerda que un bebé no se va a llevar, ni tampoco nos va a decir que está atragantado, ni se va a llevar el... Podemos ver signos como... Claro, podemos ver signos. Que se le empiecen a poner moraditos los labios, las uñas, se le empiecen a poner moradas también, o directamente la cara se empieza a poner azul o morado. Eso quiere decir una franca obstrucción de la vida aérea. Las uñas, eso es importante para los padres que nos están viendo, para las maestras, para la gente que trabaja ahora en las piletas. Ese color de las uñas es similar como cuando uno se aprieta el dedo. Exacto. Sí, empieza de poquitos, empiezan a poner azulados, más morados, en base a... cuanto más tiempo pase sin oxígeno, más marcado va a ser ese color azulado, morado de las uñas y de los labios. Un bebé, normalmente, la experiencia que dice, hace el gesto de... No, no, no. Un bebé no lo va a hacer, pero sí vamos a ver que o no puede emitir el llanto, o tiene ese llanto bien finito, bien como de alarido, ¿sí? Claro, es bien inequívoco que hay algo que está atrayando la vida. Y ahí, Martín, que el niño es increíble lo rápido, en dos segundos le ves los labios que se le empiezan a poner azules. Y ahí la maniobra, ¿cuál es? Y ahí la maniobra, ¿lo explicas? La maniobra es la ponemos boca abajo con la palma, el cuerpito viene en nuestra palma y que asiente sobre el antebrazo, y con el canto de la mano, palma entre medio de los homóplatos, bien cinco veces. Cinco veces y lo damos vuelta. Pero algo que tampoco quizá nos sale, ¿sí? Entonces tenemos que ver ahí en la boca si no hay algo dando vuelta. Algo muy importante que tendemos a hacer todos, tanto en adultos como en niños, cuando se atragantan es meter los dedos. Eso no hay que hacerlo porque podemos obstruir más incluso la vía aérea. Si no lo veo, si abre la boca y no lo veo, no intento meter la mano a ciega y buscar porque ahí puedo obstruir aún más la vía aérea. Buscamos más adentro del elemento de... Ah, claro, porque también es una reacción típica de... Si no se ve a simple vista, tanto en adultos como en niños, si no se ve, no se hace la técnica de gancho para sacar. Es decir, yo veo el elemento que está, ahí meto el dedo y lo saco. Si no lo veo, tengo la posibilidad de empujarlo más adentro. Bueno, afortunadamente desde hace un tiempo, chicos, Fede, Flor, gracias a la cantidad de cámaras que hay en los espacios públicos, restaurantes y todo, vamos viendo más gente que hace, incluso en las escuelas hemos visto maestras haciendo esta maniobra. Así que cualquier pregunta que quieran hacer, aprovechen que estamos acá con la gente de la Asociación de Anestesia. Y también de reanimación, ahí está la parte. Por eso estamos haciendo esta información tan importante, sobre todo en día, Fede, que la verdad que comemos mucho, andamos medio sobrepasados de nervios, de ansiedad. Claro. Freddy, bueno, ya vamos a repasar los síntomas a los cuales hay que estar atento para retener bien ese dato de quién puede estar sufriendo una crisis que amerite darle este tratamiento. Ahora bien, la maniobra, que entre paréntesis podría tener un nombre castellanizado, ¿no? Porque se nos complica con el apellido del creador de la maniobra, ¿será? La maniobra, para que sea más efectiva... La maniobra de presión abdominal. Sí. ¿Tiene un nombre técnico en español? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Maniobra de presión abdominal. Presión. Yo le voy a decir maniobra de destranque, pero bueno, pero no queda muy técnico. No, para la efectividad de la maniobra, ¿ayuda que el que la realice sea la contextura física de quien la ejecuta la maniobra? No necesariamente. No necesariamente, pero por ejemplo, en el caso mío que soy alto y me lo tiene que hacer alguien que es más bajo que yo, me puede sentar en una silla y desde atrás sentado en otra silla ejecutar la maniobra. Pasa lo mismo con los obesos. En los obesos a veces no nos da la circunferencia de los brazos o si hay alguien muy... o una embarazada. Entonces ahí sí la aplicamos en el externo, aunque es este hueso que tenemos acá arriba. Por ejemplo, también... ¿Cómo hacerlo desde abajo? ¿Cómo sería? A ver, hagámoslo de nuevo, yo me pongo de modelo. A ver, hagámoslo de nivel abdominal, lo hacemos a nivel torácico. Si es muy correcto, no alcanza, lo puedo hacer arriba en el externo o en una embarazada en el externo. ¿Sí? Ahí. ¿Y es la misma presión? La misma presión, sí. Está bueno que prueben en casa o donde nos estén viendo, en el trabajo, porque el tema de la presión es increíble. O sea, parece una parada, pero lo hemos visto muchas veces. Pero mientras él lo está haciendo, que es una presión, lo que vos estás haciendo conmigo es menos de lo que sería. Sí, sí, menos. Hay que hacerlo bien, bien fuerte y una situación más que se puede dar cuando estoy solo. ¿Qué hago cuando estoy solo? Lo puedo hacer en contra de una silla, en contra de una mesa, siempre una superficie dura. El respaldo de la silla, por ejemplo, ahí lo ubicamos en lo que sería la boca del estómago. Y ahí hacemos nosotros la presión de manera brusca para tratar de provocar esa presión negativa también perjúrsa. ¿Cómo te soltarás el peso al respaldo? Claro, si te soltarás el peso de golpe sobre una estructura bien rígida. Podría ser el respaldo de una silla. En la mesa, estás haciendo la comida del 31, en la mesa, probaste algo y estás solo. Bueno, contra la mesa, ahí podés hacerlo. Ahí está. Bueno, ahí está en una de las respuestas, Fede. Bien. Y los síntomas, entonces, repasamos, que lo mencionaron al principio, los más importantes, cuando una persona muestra que se está ahogando, ¿cuáles eran? Como decíamos, llevarse la mano al cuello, el signo inequívoco, el no poder fonar, el no poder hablar, el no poder toser. El tose es muy débil. El tose es muy débil, empieza a tener respiración con sonido, empieza a respirar con un silbido en la vida aérea, que se empiecen a poner, igual que en los niños, en los adultos también pasa, se empiezan a poner morados los labios, se empieza a poner morada la cara, las uñas. En esto, Fede, también, yo agrego una, que es el miedo a pasar vergüenza. O sea, normalmente, nadie quiere decir, oh, ¿qué estuve? Me ahogué. Viste que la gente se ahoga, es cierto. Y es como que tiene que, es algo que puede pasar, y mucha gente la pasa mal simplemente por no decir, me estoy ahogando, ayúdame, dame una mano. Por eso está bueno conocer los signos, para que si vemos en la mesa a alguien, poder ayudarlo. Con solo estimularle la tos, por ejemplo, ya está. Eso está bueno. Bueno, pasa muchas veces que por miedo no decir, llega a la etapa final, que es donde se desvanecen los pacientes. Empiezan, no pueden respirar, no pueden respirar, en vez de avisar, se terminan desvaneciendo. Entonces, de última, vos podés ver a un pariente tuyo, se le empiezan a poner un morado en los labios, que no puede respirar, no puede hablar, no puede toser, y inequívocamente, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué pasa ahí, cuando eso que se te apaga la tele? ¿Qué es? Y es por la falta, justamente, lo que está haciendo acá, no se puede respirar, la obstrucción de la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea va a hacer que no llegue oxígeno al cerebro. No suba agua al tanque. Famosa no suba agua al tanque. Suba agua, pero no buena, digamos. Entonces, sin oxígeno, mucho dióxido de carbono, y después, inequívocamente, va a llegar el paro cardiorrespiratorio. En los niños, déjame agregar que, si en un bebé vemos que ya deja de moverse, empezamos a sentir medio flancito, está morado, directamente iniciamos con las comprensiones de reanimación, que es lo que habíamos visto en la edición anterior. ¿Sí? Bueno. Genios, muchas gracias. Nos trajeron suerte, hicieron campeón del mundo en la selección, porque dieron todo lo que era RCP. Sí. Claro. Acá en Seguimos. El Instagram de la asociación, porque están dando cursos, que son súper importantes, no solamente para los anestesiólogos, sino que están abriéndose a la sociedad para que se acerquen a estos conocimientos, es ADARK. Mirá, mostramos ahí la sigla. ADARK es la sigla oficial en Instagram, y ahí pueden seguirlo y anotarse para acceder a estas comunicaciones. Pueden encontrar directamente también cursos, si hizo hace un tiempo un Instagram, un vivo de Instagram, que se encuentra también en la página, se pueden repasar todos estos conceptos desde la página de Instagram también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Trini. Gracias, gente. Ahí estamos con todas las técnicas, y a comer despacio también. Sí, también, por supuesto. Moderarse también. Gracias, chicos. Gracias a Martín. Igual está buenísimo saber todas estas técnicas. De todas maneras, están buenos los cursos que dan. Ahí recién estábamos viendo el Instagram. Para hacerlo, sobre todo si tenés chicos en casa, chicos a cargo. Importantísimo. Uno nunca sabe cuándo puede llegar a necesitar desplegar los conocimientos de este tipo de técnicas. Qué bárbaro. ¿Cómo prendemos y seguimos? Ya volvemos. Esta semana, pos Navidad, más que nunca, vamos caminando, tranquilitos, y además, escuchá, seguimos trabajando para cuidar cada rincón de nuestra ciudad. A través del reciclado, la recolección de residuos y la recuperación de espacios verdes, estamos haciendo de Córdoba una re-ciudad. Juntos seguimos poniendo a Córdoba de pie. Córdoba, Obras y Servicios, Municipalidad de Córdoba, por supuesto. Bueno, y como saben ustedes, en Seguimos nos gusta... Vení, pasé por delante. ¿Por dónde te pasa? ¿Por dónde prefieras? Nos encanta en Seguimos ir descubriendo nuevas figuras, nuevos talentos. Sí, y que siempre tienen una historia de vida interesante. Porque viste que dicen que todos tenemos algo para contar. Y seguro que es así. Algún paso importante en nuestra vida que nos toca dar. Bueno, Sofi Oliver es de Buenos Aires, estuvo participando, por ejemplo, de High School Musical, La Selección, estas tiras importantes de Disney y también en Canal 13, pero decidió dar un giro así, 180, ¿está bien? Sí, 180 grados. Y se fue a Londres. Ajá. Ella es cantante, también hace trabajos como actriz, pero vos decís, ¿se fue primero como cantante? No, se fue con un trabajo muy curioso y ahora sí se largó con toda, con su música, hizo un videoclip con el cordobés Dante Fiorani que es el TikToker número uno, lo conocen en todo el mundo. Bueno, se juntaron con este cordobés allá también para hacer el videoclip, pero atentí cómo arrancó su vida en Londres para después, ahora, dedicarse a la música. A ver. Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón. Acá estoy presentando mi disco, cantando, y bueno, vine acá a Córdoba que mañana ahí hacemos el show. Ay, qué lindo. Bueno, ¿es gratis? ¿A dónde? ¿Qué vamos a ver? El show es gratuito, así que vénganse todos con la familia, con la abuela, con todo el mundo. Van a ver, bueno, yo escribo pop latino, así que algunos de mis temas. Va a estar Nahuel Villarreal que es otro artista cordobés y quien te dice, vaya mi amigo que es famoso en el mundo, Dante Fiorani va a estar ahí presentando el show. Dante Fiorani también participa en un videoclip, o sea, vos tenés mucha relación con las redes y Dante es como el rey de TikTok, ni hablar, también vive en Londres, así que tenés una convivencia ahí con un cordobés, ¿no? Sí, sí, Dante es conocido en el mundo, o sea, fuimos a, bueno, en Londres lo conocen, después fuimos a Ibiza juntos, en Ibiza también le grita tipo, Dante, y es el galán de mi videoclip que salió el viernes, se llama Amor Prohibido, es una canción de Selena que la hice mía, Sofía Oliver, y nada, está, aparte de Dante está Jorjito Moliniers, está Caro Tripar, youtuber, Jorjito que hizo la coreo, y nada, vamos a estar ahí, bueno, no puedo creer que el video haya salido el viernes, hoy es lunes, y tenga 11.000 visitas, yo estoy volando, gracias a todos los que lo vieron y a los que no pueden entrar, mi nombre se escribe Sopie, S-O-P-H-I-E, y Amor Prohibido, y sale, está en YouTube, en todas las plataformas. Amor Prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti ni en mí. Bueno, genia, Sofía. Qué lindo, te va a dar un show gratis, así que la buscan en Instagram y ahí está toda la data de ella, Sofía Oliver. Suerte esta noche, Flor. Gracias, Fede, vos también. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao, gracias. chao. Nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando. Sí. 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 Chau. 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 Chau.